Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis hermanitos y hermanitas de este canal de Rafael Tarosevilla? Encantado como siempre de poder compartir este tiempo con todos y cada uno de vosotros para poder preguntarles a los seres de la luz única y exclusivamente a los seres de la luz, a los que están arriba, no a los que están abajo, a los que están arriba, ¿cuáles son los mensajes que tiene el universo para ti? Para eso contamos con estos dos fantásticos oráculos, si a ti te gusta, por ejemplo, este oráculo de los reinos ocultos, lo puedes ver, fíjate qué carta tan bonita, el ave fénix o los ángeles de la Atlántida, los ángeles de la Atlántida, lo puedes conseguir aquí debajo, en la dirección que encuentres aquí debajo, pincha ahí y podrás entrar a la tienda mágica de Rafael Tarosevilla, ahí podrás conseguir estos magníficos oráculos o cualquier figura que represente a un ser de la luz que te pueda ayudar y te pueda inspirar a poder continuar con tu camino de la mejor manera posible. Bueno, vamos a poder ir barajando como lo hacemos hoy, los reinos ocultos, vale, hoy lo vamos a hacer al revés, vamos a sacar tres cartitas de este oráculo y una de este, así que vamos a ir barajando, vamos a ir barajando, a ver, vamos a ir barajando, vamos a ir barajando, y vamos a ir barajando, mensaje del universo para ti, mensaje del universo para ti, hemos dicho tres cartitas, tres cartitas, una, dos y tres, una, dos y tres, la dejamos por aquí y dejamos marcado, vela de color amarillo sería la primera opción y esta vela de color blanco sería la segunda opción, te dejo unos segundos para que puedas contactar con una de estas dos opciones. Vale, iríamos con la primera que sería la vela de color amarillo, dejamos eso por aquí y ahora sacaremos el consejo de Los Ángeles de la Atlántida, velas de color amarillo, que es lo que nos indican por aquí. Fijaros bien que tenemos aquí, bueno, tenemos a los danzantes al sol, la gran señora del amor y de la compasión y los sabios seres alados, lo vuelvo a decir, los sabios seres alados. Voy a empezar un poquito por el final. ¿De qué se trata el vídeo? De poder contactar con los seres de la luz, con los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, para que te puedan ayudar a encontrar el mejor camino en tu vida, a tomar las mejores decisiones en tu vida y a poder prevenirte de cualquier mal que pueda entrar a tu vida, ¿verdad? Ese era el objetivo de este vídeo. ¿Y qué es lo que será aquí? Pues ayuda angelical y milagrosa. Aquí lo tienes, fíjate, los sabios seres alados. Ayuda angelical y milagrosa. Entonces, carta del pasado, del presente y del futuro. Siempre han estado contigo. Siempre han estado contigo. Ahora voy a ir acercando las cartas que son muy bonitas. Siempre han estado contigo. Siempre van a seguir estando contigo en presente y en el futuro. Siempre seguirán estando contigo en un futuro. No tienes que preocuparte absolutamente de nada. Lo digo en serio. Aunque te falte dinero, aunque te falte un buen trabajo, aunque te falte el amor. En muchos casos, aunque tengáis una salud muy delicada. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy fácil, pero es que un mensaje directamente de arriba. No te preocupes. Dios está contigo. Si te sientes solo o sola porque se terminó un amor, porque no terminas de encontrar un amor, porque se ha ido un familiar que ya no está con nosotros, porque no encuentras tu lugar en el mundo, tu lugar precisamente es eso. Con los seres de la luz. Pero aquí, ¿eh? Aquí. No como dice mucha gente, no me encuentro bien, me quiero ir de aquí. Ya comprendéis a qué es lo que me refiero. No. Tienes diferentes misiones de vida. Tienes que continuar con tu vida, pero nunca te va a faltar la ayuda de los, porque hay más de uno, seres angelicales. Entonces, ¿qué nos indican los danzantes al sol? Hombre, ya siempre vengo especificando que no es lo mismo tener una energía solar que una energía lunar. La parte positiva de la luna siempre nos hablan de personas muy intuitivas, muy imaginativas, muy soñadoras, incluso a veces demasiado románticas. Pero ¿cuál es la parte oscura o negativa de la luna? Precisamente personas introvertidas. Les cuesta mucho poder hablar. Les cuesta mucho poder comunicarse. Les cuesta mucho poder hacer una vida normal. Siempre en casa, miedo a salir, daño al amor, no consigo encontrar amigos, en fin. Esa es la parte oscura de la energía lunar. Los danzantes al sol nos indican que tú tienes una energía solar, solar, y lo que tienes que hacer son actividades que te produzcan placer. Celebrar la vida y la abundancia. Es decir, primero, mueve tu energía, que me pregunta mucha gente, ¿cómo logro mover mi energía? ¿Cómo logro atraer aquello que todo lo bueno que quiero a mi vida? ¿Cómo puedo? Pues mira, te lo están diciendo, actividad jubilosa. Haz todo aquello que a ti te satisfaga, que te gusta. ¿Te gusta viajar? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes viajar? Si puedes, claro. Pues viaja. ¿Que no puedes viajar? Bueno, pues haz una ruta de senderismo. Sal a caminar, sal a hacer ejercicio, contacta con la naturaleza, sal, sal. No te quedes siempre en casa. Tienes que salir fuera. Si puedes compartir esos momentos del día con una persona, con un amigo, con una amiga, con una pareja, mejor que mejor. Si no lo puedes hacer, bueno, no pasa nada. Hazlo tú solo. Hazlo tú sola. Siempre te tienes a ti. Entonces, a través de una actividad que te produzca alegría, que te produzca sentimientos positivos, celebración de la vida. Irás celebrando todo lo bonito que vaya llegando a tu vida y que vayas teniendo en tu vida. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Una persona que pasa que pasa mucho tiempo en casa. Pasa mucho tiempo en casa porque no tengo dinero, porque me ha dejado un amor o porque diferentes motivos, por diferentes motivos, pasa mucho tiempo en casa. Y ahora resulta que haces una actividad jubilosa, una actividad alegre. Sales a caminar. Bueno, pues a partir de ahora me voy a proponer caminar todos los días. Sales a caminar y al caminar descubres que han hecho pues una casa nueva cerca de ti o han construido algo que te llame mucho la atención o ves el mundo con unos ojos diferentes. Y empiezas a darte cuenta del sitio tan bonito donde estás viviendo y yo no sabía que esto era tan bonito y fíjate qué parque tan bonito y aquí y cómo brillan los 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 pájaros volando y cómo brilla el sol y que y celebras la vida. Ya estás cambiando muchas, muchas, muchas cosas en ti. Al hacer algo productivo para ti, celebrarlo, estar contento, contenta de lo que estás haciendo, ya estás atrayendo automáticamente la abundancia a tu vida. Así se mueve energía. Así es como se mueve la energía. ¿Qué es lo que nos indica la gran señora del amor y de la compasión? Reverencia, amabilidad y consideración. Amabilidad, amabilidad y consideración por supuesto siempre hacia los demás, hacia todo el mundo, pero no olvides lo más importante. Amarte a ti mismo, amarte a ti misma. Está muy bien la compasión durante un tiempo. La autocompasión durante mucho tiempo, no. Eso era lo que yo quería decir. Que tú te puedes compadecer de ti mismo o de ti misma. Ay, Dios mío, me gustaría ser más feliz porque me pasan estas cosas. Vale, estupendo, es normal. Ese dolor tiene que salir fuera, pero la autocompasión constantemente no. Entonces aquí, como te están diciendo, haz algo que te produzca alegría, que te traiga la felicidad a tu vida y empezará a venir la abundancia. Cuando empiece este proceso que yo te he descrito aquí, la reverencia, ser amable con todo el mundo, te sentirás mejor, te sentirás contigo mismo o contigo misma y te sentirás mejor con el resto de la humanidad. Como no logras de hacer cosas positivas para ti, te sentirás mucho más amable contigo mismo, mucho más amable contigo mismo o contigo misma y con las demás personas. Como ya te he explicado anteriormente y te lo han dicho los seres de la luz, al romper esas barreras, al romper esas cosas tan negativas, verás como la gente se vuelve más amable contigo. ¿Y esto cómo es posible? Si ese muchacho no me hablaba o esa mujer no me hablaba. ¿Por qué la gente ahora es más amable? Ya lo he dicho, estás moviendo energía, estás atrayendo la abundancia a tu vida y ahora que tienes todas esas cosas positivas y las vas a seguir teniendo, considera todo lo bueno que tengas en tu vida y darle valor e importancia a todo. No cometáis el error de mucha gente. Necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero. Llega gracias al universo una gran cantidad de dinero a tu vida y empiezas a gastar dinero, a gastar dinero y el dinero de que vale hasta que vuelves a perderlo. Y te das cuenta que cuando lo tuviste no fuiste considerado con el regalo que el universo te había dado. no valoraste lo que habías conseguido. ¿Verdad? Bueno, y entonces ya la última, como ya te he dicho anteriormente, los sabios seres de la luz, ayuda angelical y milagrosa. ¿Ya te lo he explicado? Siempre han estado contigo, van a continuar estando contigo y seguirán estando en tu vida. Así que no tienes que bloquearte ni ponerte triste porque siempre vas a seguir recibiendo mucha ayuda. Pero si tú sigues este proceso de vida, vas a poder ir cambiando tu propia energía. Vas a convertirte cada vez más, más, perdón, en alguien angelical. Vas a poder ir transformando tu vida. Así que vas por el buen camino. Sí, vas por el buen camino. ¿Qué nos indica el arcángel Uriel? Ahí. Aquí lo dejo. Arcángel Uriel. Abundancia. ¿Qué es lo que te he dicho aquí? Abundancia. ¿Ves? ¿Ves cómo el arcángel Uriel, si tenéis algún tipo de problema económico, siempre le tenéis que pedir al arcángel Uriel con este color? Con el color oro rubí. Un anaranjado con tonalidades rojizas. Ese es el color oro rubí. Perdón. El arcángel Uriel os ayudará a conseguir abundancia en vuestras vidas. Mensaje muy bonito, es decir, igual que esta lectura, que ha sido muy bonita, la verdad. Vamos ahora con la segunda lectura, vela de color blanco, y a ver qué es lo que tienen los seres de la luz para ti aquí. Vaya. Bueno, esto no me lo esperaba yo. La bailarina que da vueltas en espiral. El gran señor de la gratitud y del servicio. Y la custodia de la balanza. Como nos indica aquí la bailarina que da vueltas en espiral, ¿cuántos de vosotros tenéis la sensación de que por mucho que hagáis, siempre acabáis repitiendo las cosas? Los errores a la hora de conocer un amor, de volverte a fijar en las mismas personas. No de volver con alguien del pasado, que eso también. Sino de he tenido una mala experiencia con una persona, quiero volver a ser feliz en el amor, y la nueva persona que viene a tu vida se parece mucho a la anterior. Las vueltas en espiral. Las vueltas en espiral. Pero, como siempre lo suelo decir, la vida va por ciclos. Si te encuentras en un ciclo negativo, tienes que tener en cuenta que luego vendrá un ciclo positivo. Da igual el tiempo que tarde, un año, dos, cinco, diez, o quince, o veinte. Volverá un ciclo positivo, muy positivo a tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nos indican aquí? Percepción. Lo que tienes es que prepararte y darte cuenta de las cosas que han ido ocurriendo a lo largo de tu vida, que tú no le has prestado atención y que luego se han manifestado en tu vida. Por ejemplo, lo que he dicho anteriormente es conocer a una persona donde tu intuición y los seres de la luz te están diciendo, ten cuidado con esa persona. Ten cuidado con esa persona. Y tú, para adelante. Para adelante. Para adelante. Hasta que tienes una relación, la persona te hace daño. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Le echas la culpa? ¿A quién le echas la culpa? A ti, no. A ti, no. Entonces, lo que tienes que darte cuenta es de las pruebas, en este caso serían pruebas, que te pone la vida constantemente por delante para que tú digas, no. Bueno, esta relación, no. Ese trabajo, tampoco. Esta persona no es una amistad de verdad. Esta persona, entiendes, para que te vayas dando cuenta, para que vayas percibiendo las cosas que no son positivas para ti y, evidentemente, darte cuenta de las cosas que sí son positivas para ti. Sería, como se indica aquí, una ruta de circunvalación. Esto es como un campo de minas. Si aquí hay una bomba y aquí hay otra bomba y aquí hay otra bomba, pues tira por aquí y vas sorteando los peligros y las decisiones complicadas o las decisiones que no te convienen para nada, las situaciones y las personas que tampoco te convienen para nada. Aprende a dejarte llevar por tu intuición. Siempre digo lo mismo. Los pensamientos, los deseos, los miedos, los bloqueos, nunca mejor dicho, bloquean a la intuición. Para poder liberarte de todo eso, bueno, pues aconsejo siempre meditación, relajación, practicar con el tarot, por ejemplo, el uso del péndulo también te va a poder ayudar muchísimo, pero para poder hacer eso tienes que tener la mente despejada. No bloquearte, no obsesionarte con un amor y preguntar siempre por ese amor y por ese amor y por ese amor y un trabajo. Quiero ser astronauta, quiero ser astronauta y a lo mejor no tienes ni el carnet de conducir, pero quieres ser astronauta. Es un poco complicado. Bueno, darte, tienes que darte cuenta de las cosas realmente para poder coger o para poder ir en dirección adecuada por el mejor camino y no dar vueltas constantemente en situaciones que no te convienen y de las que no eres capaz de salir muchas veces. El gran señor de la gratitud y del servicio, altruismo, humildad y acción consciente. En este caso estamos viéndote a ti como una persona con unas cualidades energéticas muy elevadas, muy importantes. Sería igual de importante para ti, repito, que aprendieras a meditar. Te lo he dicho aquí y no lo vuelven a confirmar aquí. Sería muy importante para ti que pudieras meditar, aprender a meditar o, si ya lo sabes, volver a aprender a meditar. Volver a descubrir la gratitud. Eres una persona humilde, aunque la gente puede hablar, la gente siempre va a hablar. Si tienes novio o novia, porque tienes novio o novia. Si no tienes pareja, que claro, no tienes pareja, sabe Dios lo que harás por ahí. Que si tienes pareja, pues claro, tienes pareja porque te gustan mucho los hombres o te gustan mucho las mujeres, pero sabe Dios lo que harás por ahí. Que si tienes trabajo, mira, tiene un trabajo y se cree mejor que nadie. Que no tienes trabajo, es un flojo, es una vaga, no quiere trabajar. En fin, no le eches cuenta a nadie. No eches cuenta a esas energías tan tóxicas, como vemos aquí en la primera carta, que muchas veces es que son mis amigos. No. Si fueran tus amigos de verdad, no hablarían más de ti, no te tratarían mal, y en el caso de que necesites ayuda, ahí estarían los primeros para poder darte esa ayuda. Esos son amigos de verdad. Bueno, y con los amores pasa exactamente igual. Hay que salir de esos círculos negativos o tóxicos. Hay que salir. Entonces, mira más hacia tu interior y deja ya de mirar tanto hacia tu exterior. Necesito un amigo, necesito una amiga. Tu mejor amigo o tu mejor amiga eres tú. Necesito un amor para poder ser feliz. Pues para poder ser feliz, solamente necesitas a una persona. Esa persona eres tú. Quiérete a ti mismo, ámate a ti misma, y cuando venga otra persona podrás compartir la vida con esa persona. Pero no exigir el amor de una persona para tú poder ser feliz. No. Tienes que centrarte en ti. Tienes que ser consciente de que todo lo que ocurre en tu vida depende de ti. Que muchas veces puede ocurrir algo negativo, que se escapa a tu control. Pues por supuesto. Que muchas veces tú puedes cometer un error. No importa. No importan las veces que cometas un error. Lo que importa son las veces que eres capaz de levantarte y rectificar ese error. Eso es lo que realmente importa. Por supuesto, como se indica el gran señor de la gratitud y del servicio, sírvete a ti mismo o a ti misma mejorando como persona. Mejorando tú como persona cambias tu vida y cambia la vida que haya a tu alrededor. Incluida mejores amistades, mejores amores o mejores oportunidades profesionales. ¿Qué vas a lograr con todo este trabajo que es complicado de hacer, que es difícil de hacer? La custodia y la balanza. Equilibrio. Tendrás una vida equilibrada. Porque mucha gente piensa, cuando yo consiga un gran trabajo, futuro. Podré ser feliz. Cuando yo consiga un gran trabajo y tenga mucho dinero, podré ser feliz. Futuro. Cuando yo consiga un gran amor, cuando yo conozca mi alma gemela, cuando yo me vaya de viaje, cuando futuro, no estás en el presente. Por eso es lo que te están diciendo. Aléjate de esas cosas, situaciones o personas negativas. Ya irás viendo cómo tu vida va a ir cambiando. Sobre todo si tú eliges cambiarte tú, siempre hacia los aspectos positivos, todos los aspectos positivos que tú tengas dentro de ti. Y aquello que tú no ves tan positivo, ve transformándolo poco a poco en algo positivo. No eliminándolo o cortándolo. No, no. Transformando. Ya sabéis que la energía no se termina, no se destruye. Siempre se transforma. Pues esto es exactamente igual. Y entonces podrás tener una vida espiritualmente equilibrada, incluso materialmente equilibrada. Y por supuesto, a nivel sentimental, a nivel amoroso, también una vida equilibrada. Porque repito, cuando uno logra cambiarse a sí mismo energéticamente, que lo puedes hacer con decretos y afirmaciones siempre positivas, de prosperidad, abundancia, dinero, buena salud, del amor, buenas energías, de lo que tú quieras, siempre transformándote. Tú lograrás transformar todo lo que haya a tu alrededor y vivirás en equilibrio. Bueno, vamos a ver qué te dicen por aquí los ángeles de la Atlántida. ¿Cuál es el mensaje que tienen por aquí los ángeles de la Atlántida? Aquí, 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 aquí. Este, este, este. Samael, 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 el arcángel, Samael, perdón, nos hablan de inicios. Empezar una vida nueva, empezar un camino nuevo, sobre todo energéticamente y espiritualmente. Cambiándote tú, sintiéndote mejor, sintiéndote mucho más feliz, tu vida será mucho más feliz. Comienza, repito, no manes tu energía al futuro, tengo que dedicarme al yoga, tengo que aprender reiki, ya aprenderé tarot. No, inicia, comienza tu camino ya. Mientras antes comience, comiences, antes llegarás a la línea de meta, antes llegarás a tu objetivo. Bueno, pues espero que te haya gustado todo lo que ha salido aquí, todos los mensajes que han sido muy bonitos y seguramente te van a servir de mucha, mucha, de mucha ayuda. Nos volvemos a ver aquí, en tu canal, este, Rafael Taro Sevilla. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.